Bueno, no sé qué estoy haciendo yendo a esta cita. Bueno, es un café. Este sitio... Ay, perdona. No, no, di tú. No, no, di. No, no. Nunca sé por qué está aquí. Está perdido. ¿Por qué hacen el algoritmo que nos unió? Es físico comer, eh. Nunca es demasiado intímida, Cari, de Leo. Te da miedo. Vivo entre el deseo y la incertidumbre. Empezamos otra vez. Empezamos otra vez, ¿no? Sí, va a ser mejor. Gracias.